¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Vivi de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer un mueble para cocina o alacena vertical. Perfecto, lo que vamos a hacer hoy es esta alacena vertical, es el nombre que le puse yo, pero pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, es un complemento, es un mueble complementario para lo que serían los muebles de cocina, lo que sería todo lo que es alacena, bajomesada y demás. En este caso yo lo voy a usar, como ya les dije, en ese ambiente de la cocina, pero pueden utilizarlo en lo que es el diseño, es muy simple, así que lo pueden utilizar para varias cosas, cambiándole algunas dimensiones nada más. Otra información muy importante es lo que usé de material, en este caso usamos placa de velamina blanca junto con Gaudí, que es la combinación muy buena que se usa ahora para todo lo que es estilo nórdico y demás, para darle cierto tono de calidez. Y otra info muy importante que utilicé, por primera vez bisagras tipo casoleta, bisagra casoleta, perdón, pero son de cierre suave y nada, queda muy bien, le da un aspecto muchísimo, le da mucha calidad al mueble. El tema del cerrado suave es muy muy bueno y por supuesto hace que el mueble tenga muchísima más calidad, como ya les dije. Recuerden que todo lo que son las medidas, tanto generales como corte por corte, se las voy a dejar en mi Instagram, en este posteo, así que pueden ir ahí, darle like por supuesto y síganme también ahí. Y recuerden que si les gusta el video de compartirlo, darle like y suscribirse también por supuesto. Y muy importante, activen la campanita de las notificaciones, así que les llega una notificación apenas subo un video. Así que vamos a ver el video. Perfecto chicos, bueno lo primero que vamos a hacer es realizar todos los cortes, tengan en cuenta que voy a dejarle las medidas corte por corte en mi Instagram para que puedan ir y ver cuáles son las medidas. Y así hacer por supuesto su proyecto ustedes también. En este caso vamos a utilizar melamina blanca, en este caso es MDF 18 milímetros de color blanco liso. Vamos a pegar los tapacantos, en este caso estamos pegando los tapacantos tanto de los laterales como de la parte superior, es decir el techo y la base. Recuerden que lo pueden hacer con cúter o con perfilador de canto que siempre me consultan como se llama ese aparato para sacar los filos, se llama perfilador de canto, lo pueden encontrar en Mercado Libre. Y la mecha que estoy usando se llama mecha avellanadora, también la pueden encontrar en Mercado Libre. Y si no en mi Instagram les dejé un link para deslizar directamente a la tienda para poder comprarla. Empezamos a hacer la estructura, muy fácil es un rectángulo simple, atornillamos tanto desde abajo y desde arriba, total los tornillos no se van a ver en ningún momento, son tornillos comunes. Cortamos el fondo, primero colocamos los dos laterales y el techo y le colocamos el fondo antes de colocar lo que sería la base. Ponemos la base, atornillamos de igual manera y dejamos la estructura a un lado por el momento. Iniciamos a hacer los cortes que serían para los estantes, recuerden que los estantes tienen que tener una profundidad menor de lo que sería el mueble, en este caso tiene 28 centímetros de profundo. Y los estantes van a tener aproximadamente 24, no recuerdo muy bien ahora, pero como les digo ya les dejé las medidas en mi Instagram. Eso es para que tenga una estética mejor y por supuesto para que las puertas en este caso puedan cerrar normalmente. Vamos a colocar los estantes con el sistema de tornillos ocultos, pocket hole o el sistema crack, como quieran llamarlo. Lo atornillamos, fíjense que usé unas pequeñas maderas para hacer el espacio y es mucho más simple, voy colocando las maderas para hacerle tope directamente entre estante y estante. Y así hacemos, en este caso yo le puse 4 cortes para hacer 5 divisiones diferentes. Vamos a hacer las patas, esto me preguntaron mucho, fíjense que fácil que es, hacemos un pequeño rectángulo que tiene 10 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto. Y le cortamos una de las diagonales desde la esquina hacia el centro y fíjense que queda muy simple, son las patitas clásicas que se usan para este estilo de muebles. Y después le colocamos todos los filos con los tapagantos preencolados por supuesto como siempre y con cúter por supuesto va a ser mucho más simple. Y en la parte de abajo le coloqué este pequeño estope para que la humedad en el caso de alguna pérdida o filtración de la cocina o lo que sea, que tenga un poco de agua, no llegue a tocar lo que sería la melamina. Les recomiendo un dato muy importante, en este tipo de muebles que son altos las patas de adelante tienen que ser por lo menos 5 milímetros más largas que las traseras para que tenga una pequeña inclinación hacia atrás y de esa manera no se nos viene adelante con el peso de las puertas. Es un pequeño tip que les dejo. Vamos a iniciar a hacer lo que son las puertas. Algo, también un dato muy importante que fíjense que las puertas tengan la continuación de la beta. En este caso era un mismo corte dividido en dos y la beta continúa y le da perspectiva por supuesto de que la beta continúa hacia la otra puerta y es muchísimo más lindo estéticamente. Vamos a atornillar, fíjense que es simple, se atornilla desde adentro. Algo que yo no hice y que les recomiendo hacer es colocarle por supuesto un tapatornillo, son unos pequeños stickers que se hacen muy fácil y le colocan el tapatornillo al lado de adentro, eso yo no lo hice porque no tenía el momento pero se los recomiendo hacer. Vamos a iniciar a colocar las bisagra tipo casoleta, en este caso vamos a usar casoleta de 18, de codo 18 perdón y son con cierre suave. Así la tienen que pedir en la casa de raje. Son muy simples, les recomiendo que coloquen tres, en este caso yo coloqué dos pero me recomendaron en los comentarios que es más recomendable colocarle tres para que el movimiento no vaya perjudicando a lo que es la durabilidad después del peso de las puertas y del mueble en general. Así que les recomiendo ponerle tres, dos en los extremos y una en el medio. Siempre fíjense que las bisagras no hagan tope con algún estante, que queden bien centradas y demás. Fíjense que fácil fue colocarla, la ponemos paralela en la parte de adentro. Estos pequeños tips igualmente los desarrollo mucho mejor en Instagram día a día que me preguntan ese tipo de cosas para no hacer los videos tan largos. Y es mucho más simple explicarlos por ahí. Le colocamos unos pequeños topes para que la puerta no se vaya hacia adentro. En este caso le colocamos unos topes magnéticos que va uno en la estructura y unas pequeñas chapas van en la puerta, en las esquinas. Y eso hace que la puerta quede cerrada. Y queda totalmente recta. Fíjense como coloco las manijas. Es muy simple. Le hice una línea desde arriba, de 60 centímetros hasta abajo, perdón. Y después lo coloqué en escuadra lo que sería la manija. Y hice la marca, le hice la marca, perdón, de lo que serían las perforaciones. Y algo muy importante, fíjense de poner una madera del otro lado para que no rompa la melamina. Y después atornillamos para colocar lo que serían las manijas. Y ya está. ¡Suscríbete! Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita como ya les dije. Y nada, síganme en Instagram que te lo dejo en el primer comentario el link. Y me sigan ahí que tengo un montón de tips más que seguramente le van a servir. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!